Música Hola como están chicas y chicos Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video Yo soy Nelly y es un placer tenerte por Este canal tan bonito Tan ahorrativo La moto de la suerte Un minuto Siempre que grabo tiene que ver la moto de la suerte Dale like si la escuchaste No sé por qué siempre que grabo sale una moto Precisamente cuando empiezo Pero bueno, omitamos eso Hoy te traigo tesoros hermana Me fui al tianguis Otra vez porque ya sabes que yo sin ir al tianguis No soy nada ni nadie en este mundo Así que dije vamos porque yo tengo que ir a buscar tesoros Y vaya que los encontré O sea no me traje muchos por los que me traje hoy Hermana Me encantaron Miren voy a comenzar con lo primero que me traje Que fue esta carterita amarilla Esta es una cartera como para Así como para una reunión formal Ya sabes que tú haces así como tu puro clutch ¿Se le llama clutch esto? ¿Cómo se le llama esta clutch? Tiene nombre medio rarito Pero este Estoy viendo que no tiene esta mancha Y tiene una mancha ya aquí No sé si es porque la ve No sé Pero me gusta porque tiene unos detallitos Como diamantitos Miren Brillas Y luego la destapas Y tiene aquí como para echar tus cosas Nada más Tiene como para el celular Alguno que otro labial Y unas que otras cosillas Tiene este compartimento aquí Como para tarjeta credencial No sé monedas Y este compartimento Que si está algo amplio Aunque aquí Seriamente hermana ¿Qué te puede caber aquí? Más que unos chicles Y un celular No creo que unas sombras O algo así muy grande Porque se vería feo Bueno Yo lo Yo lo Lo usaría con un vestido oscuro Negro para ser exactas Y para alguna cenita Una Una ¡Ay me trago! Pero una fiesta O algo así como elegantioso Déjenme decirles que por estas Pagué Por las tres Pagué creo que Veinte O veinticinco Ay no Creo que veinte En total creo que cada una Me salió en diez ¿No? No Fueron tres Ay me estoy haciendo bolas hermanas Ay no sé en cuándo me salió hermana Pero me salió en veinte pesos Por las tres Bueno El chiste es que es este ¿Verdad? Perdón Nunca fui buena para las matemáticas Y bueno Contenando Seguimos con este otro tesoro Ay no Es que hermana Esa está preciosa Mi bolsita Miren No se ve muy bien No se ve muy bien Pero bueno Esta bolsa es Nine Nine West Creo que esta de Nine 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 West Es algo cara Estoy investigando Creo que si es cara esta marca Bueno Les comparto De adentro es Me acerco Pero no sé si se ve mucho De adentro solo tiene O sea Déjenme explicarles Que esta está chiquita Pero tiene compartimentos Hermanos Ahorita van a ver Miren Tiene uno aquí Que es amplio Ya para echar monedas O llaves Tiene este Que es el que Normalmente pues queda El espacio libre Tiene ¡Ah! Este para tarjetas Supongo Para credenciales Luego destapas Este del cierre Del medio Y tiene Uno aquí Uno aquí Tiene Otro aquí Con cierre ¡Ah! Miren Aquí está la marca ¡Ay! Perdón Nine 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 West Miren Y este Tiene su cierre Todo acá Bien Fufrufo Y acá Todo enterito Y todo bien padre Y luego Cierras este compartimento Porque se cierra Hermana Aquí esto de afuera Y tiene Otro compartimento Aparte Que es este Como para tu credencial Yo supongo Tiene un plastiquito No sé para qué sea Y tiene Otros dos Aquí O sea Literal Está lleno De compartimentos Esta bolsa Tiene su broche Para cerrar De aquí Y este Para cerrar Aquí Entonces Queda así O sea Esta bolsa Te guarda Hasta el alma Hermana Literal Te guarda Hasta el alma Porque Tiene muchísimos Compartimentos Por lo pequeño Yo esperaba Que no tuviera Casi compartimentos Las que tengo No tienen compartimentos Pero esta Hermana Te caga Hasta el apellido Aquí adentro Literal Te caga Hasta el apellido Entonces Bueno Esta Ahora No Porque no suelo Usar mucho bolsas Pero Si ahora Que salga Quizás Esta sea la que más use Por lo pequeño Y por los compartimentos Que me pueden ayudar Para no Este Estresarme Cuando llevo muchas cosas Luego Me encontré Esta Hermosura Déjenme acercar Pero con lo negro Creo que se ve más Opaca la cámara Miren Tiene esta Es así Es como muy vintage De hecho Esto se imagina Como los setentas Ochentas Tiene su correita Eso sí Y me encanta El detalle De las Hermana O sea Vas por la calle Con tu bolsita Así Chiquita Bonita Ay no sé Tiene aquí Su Este Que Miren Lo abres así Miren Bueno Para empezar Dice Itali No sé si sea de Itali Obviamente No es verdadero Destapas así Abres Y Aquí está la bolsa Ya se está despegando De aquí Oh por dios Será de que la lavé No le había visto Ese detalle Bueno pero va por dentro ¿Verdad? No se ve tanto Luego Tiene Un compartimento Aquí Tiene este compartimento Aquí nada más Tiene este Con cierre En medio Este ¿Algún dólar? No ya la ve Que va a tener dólares Ni que nada Este del medio Y luego tiene Este de acá Chicas Este está súper amplio O sea En esta bolsa Te caben Bastantes Cosas Porque si Vienen muy amplios Los compartimentos Y el tamaño Es más considerablemente Ahí Nada más es así Miren Así Y así Creí que se lo hacía así Pero no Y tiene aquí Como para colgar Otra vez una moto Ay ya hermanos Déjenme grabar Bueno Pásale Te hacen tu calle Como quieran Miren Y luego trae su correa Así Por si no se la quiere Bueno Yo no me gusta Dejarles estas Prefiero usarla Siempre así Siento que se ven Más coquetonas así Y Esta Por lo del color Me encantó De hecho Siento que es un Muy buen tesoro Porque no trae detallitos Afuera Si tú la ves Parece nueva Chicas Y chicos O sea Yo no le vi Ningún detalle Sus agarraderas Las trae bien Su broche De abrir Trae bien Lo único que sí Que ahorita Y eso porque me di cuenta Ahorita Ya la llené de maquillaje Es esto que se le está Como Saliendo Pero esto yo creo que Si la llevara a coser Igual Es que es el forro Se está jalando el forro Pero es un detallito Como que muy insignificante Que apenas Como que empieza A A hacerse en ella Y o sea Literal Todavía Aguanta Aguanta Otras puestas Otras Este Usadas Esta bolsa Hermana Me encantó Mi bolsa Y bueno Solo me traje Tres bolsas Porque Este No me quise traer Muchas hermanas Hay bastantes Pero ya tengo Infinidad de bolsas Ya voy a poner Mi tienda Ya voy a poner Mi Yomi Y mi segunda Porque ya tengo Muchísimo Hermana Muchísimo Para vender En serio Próximamente Ahí les subo detalles Por el Instagram Pero gracias Por llegar hasta este punto Del video Gracias por suscribirse Por todo su amor Y nos vemos en un próximo video Cuídense 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 Que Dios me los subtile Me los subtile Los quiero Gracias por el apoyo